Y anoche también jugaron los otros dos rivales de Bolivia en la Copa América. La selección peruana en el Estadio Monumental de Lima derrotó por la mínima diferencia a Costa Rica con este gol de Cristian Cueva sobre 8 minutos del segundo tiempo. El equipo de Ricardo Gareca enfrentará a la Selección Nacional de Fútbol el día 18 de junio, partido que se va a jugar en Río de Janeiro. El tercer rival de Bolivia en la Copa América será Venezuela, que abría la cuenta con este golazo de John Murillo sobre México, minuto 18, partido jugado en Atlanta, Estados Unidos. El elenco mexicano dirigido por Gerardo Martino, que jugará la Copa de Oro de CONCACAF, igualó a través de Roberto Alvarado al minuto 32. Luego Rodolfo Pizarro marcará el 2-1 y Andrés Guardado el 3-1 final. La selección venezolana será el último rival de Bolivia en la primera fase el día 22 de junio. Llevan dos amistosos antes de Copa América por ahora sin conseguir victor.